Enlace Noticias ha obtenido estas imágenes de un joven que pone en riesgo su vida y la de los demás cuando decide bajar de espaldas en su bicicleta por la pendiente de la vía principal del barrio La Paz. De manera suicida, el joven ciclista que es acompañado desde una motocicleta para que quienes van allí graben su locura, no mide el peligro que representa esta congestionada vía. Enlace Noticias asista a los jóvenes y además personas a no invitar esta Croacia suicida.